...le va a esperar al arco... ¡Bolazo! 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 ¡Bol! ¡Bol! ¡Bolazo! ¡Bol! ¡Del Cienciano! ¡Col! ¡De la Roja del Cusco! ¡De la Roja Imperial! ¡Un espacio gigante dejó cristal! ¡Ese lado de Madrid! ¡Que bien apareció como un cerebro! ¡Se la puso a Roma! ¡A Romagnoli! ¡Y el Principito! ¡Y se la vague! ¡Y con el remate que ya se sabía! ¡La puso en el ángulo de Duarte! ¡22 minutos! ¡Cienciano! ¡Hacia adelante en el marcador! ¡Aquí en San Marcos! ¡El sol ha salido! ¡El gol apareció! ¡Golazo en RPP Noticias! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡25 minutos! ¡El viento va en contra de nosotros! ¡Pero aquí estamos! ¡Centro! ¡Cuidado el camisazo! ¡Gol! ¡Riojas! ¡Gol! 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 ¡Gol!